RCR, la red que comunica y une al Perú. Bueno amigos, estamos de vuelta en el programa y como les dije, estamos en estos momentos en conexión vía Zoom y telefónica con Roger Grandes, que nos comentará y nos dirá cómo van las cosas por allá. ¿Cómo estás Roger? Qué gusto tenerte en el programa. Hola Fernando, qué tal, buenas tardes con todos y todas. Roger, tú eres economista y eres director fundador de Prospectiva Amazónica. Cuéntanos un poco de qué se trata la organización y cómo la crisis está afectando, o sea, cómo ha venido en realidad la evolución, el desarrollo de la economía y de la sociedad y cómo nos afecta la crisis hoy en día. A ver, el IDS de Prospectiva Amazónica es una propuesta de investigación social a la Amazonía en temas básicos como es economía, finanzas, sociales y sociales, y el tema de inclusión, el tema de comunidades campesinas y nativas. Soy también paz decano del Colegio Economista de Loreto y hemos trabajado muchísimo en lo que es desarrollo inclusivo. Estamos terminando ya un libro que vamos a publicar relacionado al tema de petróleo 1970-2022 y hoy tengo trabajando en un documento corto que se llama la experiencia de la descentralización en Loreto en los 22 años que se cumplen este año. Entonces, mira, tú tienes, como dices, una experiencia muy grande y cuéntanos un poco más, o sea, qué ha venido sucediendo, cómo han visto, la pandemia los afectó a ustedes fortísimo, fueron el primer caso, creo que a nivel mundial, en el que el COVID entró y fue muy, muy duro con la sociedad en general. Este, cómo los ha pegado y cómo ves al Loretano en su desarrollo, en sus ganas de recuperarse, porque fueron definitivamente en las ciudades más críticas del mundo, fue usado inclusive como un ejemplo mundial de lo que no se debía hacer en el caso del COVID. Así es, mira, así que en el caso del COVID, Quito básicamente ha sufrido, solamente cada cinco minutos moría un paciente, ¿no? Estaba más o menos entre la quincena de abril y la primera quincena de junio, de abril y mayo, disculpa. Eso nos ha hecho de pronto como si estuviéramos en una especie de certidumbre un poco acá en Loreto, pero finalmente lo hemos superado, nos fuimos en la primera ciudad que nos estuvimos en una, hicimos un paciente complicado en realidad, hemos sentido la mala del Estado, que es muy lejos, hemos sentido un Estado y un gobierno regional que definitivamente ha sido incendible frente a una situación como catastrófica, como lo hemos vivido nosotros, pero en los legados era rapidísimo. Mira, en el mes de junio del 2020 ya Loreto estaba caminando un poco, y Quito ya estaba caminando casi a su posición normal, pero sigue restableciendo poco a poco, ¿no? Ya en la primera semana, en el primer mes de diciembre del 2021, hemos sentido una segunda oleada relativamente fuerte, pero muy rápido por el pegajoso, que es el virus que ha mutado a otras, a otras daillas, pero hemos superado todavía y nos sigo superando este problema, pero el gran virus que hemos tenido y que sigue afectando a Loreto, justamente el virus del empleo, el virus del ingreso, y el virus de una producción, no de un sistema productivo que se ha quedado estancado a comienzos del siglo XX, y hemos tenido ingreso, Fernando, fíjate que el ingreso de Loreto es igual más o menos que hemos tenido el ingreso del año 1960, ¿no? Es complicado hablar y un poco de estrés a conocer y mirar los indicadores económicos y sociales que se presentan a Loreto, tanto en educación, salud, anemia, y que ha tenido hace poco, ¿no? En los últimos lugares. Pobreza, también estamos rankeando, como uno de los departamentos que está en el tibernivel, el CAC con 40.9%, el sistema más largo, ¿no?, de pobreza. Es decir, estamos en una situación bastante complicada y es bien difícil que podamos salir en ese tiempo. Y nos echó una mirada, hablando hacia atrás, y nos hizo de que como esta es una economía petrolizada, hemos observado de que en la segunda quincena de la década de que el 85, y más o menos el 87, 1987 para adelante, la economía de Loreto estaba, y sigue siendo atada, a la actividad petrolera en un sentido de un descenso muy fuerte a partir de 1987 para adelante, y una caída espectacular durante todos esos años. Loreto está, su estructura económica es bastante pobre y es bien difícil que podemos procurar algún proceso de desarrollo aquí a largo plazo. Justo queda clarísimo, y una de las preguntas iba a ser efectivamente, o sea, el petróleo está carísimo ahora, y Loreto debería ser una de las principales regiones con producción de petróleo, pero constantemente sufren sabotajes, falta de inversión, no hay desarrollo, no hay impulso, y se ha normalizado lo que sucede, desgraciadamente, atentando contra uno de los principales ingresos de la economía de la región, a diferencia de lo que sucedió, que sí está bien, estuvo bien la reacción del público de lo que pasó con Repsol y La Pampilla, pero en Loreto eso sucede, creo que todos los días, y nadie dice nada, y lo que hace es mantener a una isla, porque desgraciadamente son una región isla, es como si estuviesen a la mitad del mar, más distante que Galápagos, o la isla de Pascua, muchas veces, y su principal ingreso, ¿qué otras cosas, además del petróleo, tendría la posibilidad, si es que tienen la infraestructura para mover, generar, son dos preguntas, o sea, ¿qué hacemos con lo del petróleo? Y si no, ¿qué hacemos con las otras cosas y maravillas que tiene la región y que podrían ser industrializadas, explotadas o desarrolladas de la manera correcta? A ver, hay una agenda que va a comenzar, una agenda propia que va a ocurrir en estas semanas que comienza ya con más fuerza la campaña política, es el tema ¿qué vamos a hacer con la actividad petrolera de aquí para el año? Tenemos el lote 95 que está en producción, está más o menos cinco semanas, inoperativa desde marzo hasta la primera semana de abril, está bien operativa, pero ese lote pequeño, el 95, solamente ese único lote, produce cerca del 30% de la producción nacional. ocurre falando de que entre 1973 que se tiene información estadística de la producción del lote 1A o B, que también es de oxy, hasta el 2021 hemos tenido una renta acumulada de cerca de 32 mil millones de dólares y del subsuelo de Loreto ha salido 32 mil millones de dólares. Como canon de Loreto a partir de 1976 hemos acumulado un ingreso de más o menos 2 mil 100 millones de dólares. Pero la otra cifra crítica pasando de amigos es de que el daño ambiental que hemos sufrido a lo largo de estos años acumulado le he calculado más o menos en 12 mil millones de dólares. Solamente el tema ambiental es decir, la tercera parte de la renta que se ha extraído por aquí a petrolera ha sido impacto ambiental. No se ha calculado todavía el daño económico, el daño social, pero si miramos el ingreso y la pobreza que hay en la zona rural, si miramos el atraso estudiantil de jóvenes, de 18 más, años de décadas, cuántos años ya estaban en esos centros educativos y el sistema de salud, es decir, estamos hablando de más o menos de que si miramos el balance de la propuesta petrolera en Loreto, así como está, el sistema que ha trabajado ha sido negativa para Loreto. O sea, si miramos el ingreso de renta y comparamos con el impacto en el medio ambiente y el impacto también en el económico y social, yo creo que supera largamente los 32 mil millones de dólares que no generado como renta petrolera. Entonces, tenemos que mirar qué. No, no, es que con un balance negativo uno diría entonces qué hacemos con Loreto, pero también hay que tomar en consideración que este balance negativo por impacto social, ambiental y muchas cosas no es por la actividad petrolera, sino por quienes se oponen a la actividad petrolera o sabotean la actividad petrolera y también porque tenemos es un problema endémico en el país desgraciadamente peor que el COVID peor que el dengue es la corrupción y un montón de funcionarios que no han hecho absolutamente nada por el desarrollo, ¿no? Fíjate, mira, para tener el tema petrolero hoy se está debatiendo el tema de un fondo social, ¿no? el fondo social se ha titulizado con el lote 192 en el año 2016, ¿no? He hecho un contrato con la prensa que está operando el lote 192 y ahora el lote 95 ya no está con el 0.75% de un fondo social y ha entrado a otra nomenclatura del diálogo y están hablando del 2.5% sobre el valor de producción del lote 95, ¿no? Pero ya está hablando de un fondo social, el total está hablando de un fondo de desarrollo que sirva para todos para un fondo para proyectos inmediatos y de rejecución mientras que Aidecobar que es en el otro extremo que está solicitando y pidiendo también este fondo económico que lo llamaba le llamó el fondo fideicomiso la contrapropuesta es de que Aidecobar los que se autodominan indígenas que representan el 30% de la población en Tunaua que quieren que ese fondo sea solamente para ellos exclusivamente para ellos y para que distribuyen solamente para los asociados del distrito petrolero pero ¿qué hace con el 30%? hay un franco enfrentamiento que no se va a poner de acuerdo definitivamente con la decisión que van a hacer con el fondo económico que Petrotero lo plantea como fondo de desarrollo y Aidecobar le plantea como fondo fideicomiso eso está por resolver el día viernes ha tenido una reunión en Lima entre estas dos instituciones se han llegado a un preacuerdo todavía pero lo que falta determinar es quién va a manejar ese 2.5% que ha acumulado Fernando yo he hecho un cálculo entre enero hasta el mes de abril más o menos son un poco más de un millón doscientos mil mil doscientos millones un millón doscientos cincuenta mil dólares que está en las cuentas de que ha puesto de Petrotal y que están poniendo aquí para que en algún momento puedan asumir ese fondo para ver quién o quién lo vale plata hay entonces nuevamente hay capacidad de explotación y generación de recursos el problema hay es que porque para escucho y el problema es más o menos parecido a lo que está pasando en las bambas que hay un grupo que se quiere que se quiere quedar con la plata y en las bambas lo hemos visto y hay comuneros que han recibido más de un millón de dólares por familia y ya se les acabó la plata y ahora están exigiendo más pero han recibido más de un millón de dólares por familia y qué van a hacer con esa plata no sirve de nada si la plata siempre ayuda a un desarrollo pero si es que la sociedad en general no se desarrolla y no se invierte en infraestructura vía comunicaciones de salud y todo lo que el Estado debería proveer no sirve de nada tener plata porque igual uno se muere de dengue o de COVID como lo vimos claro si es que se distribuye todo este fondo mensualmente el poblador más rico quizás fuera de las bambas sería el de Puinaba más o menos tendrían unos 5.000 o 6.000 soles mensuales de ingreso no sin hacer absolutamente nada es que más o menos estamos como 4 o 5 veces más del ingreso promedio que tiene el ingreso familiar que tiene cualquier persona en Loreto donde está hablando de 4 o 5 veces más es que este fondo fideicomiso ese fondo económico se distribuye a la población o sea espero que no se ocurra en realidad porque eso va a causar más conflicto social en el interior del distrito y no va a apatiguar el tema de la gobernabilidad en el territorio en el distrito Puinaba que todavía hasta el 2041 tiene contrato con el Estado claro y es uno de los pocos o sea que todo a ver hay hay posibilidad hay que buscar porque hay que hacer proscripción se sabe donde el petróleo no se está explotando hay que buscar nuevos reacimientos poder explotar pero hay que cuidar realmente lo que sucede o sea no se puede seguir saboteando el oleoducto cada 3 días por mismas personas que lo único que buscan es que se les pague para arreglarlo entonces hay una hay una extorsión pero eso gira alrededor del petróleo que otra oportunidad más allá del petróleo que claramente es uno de los principales ingresos que debería ser bien explotado existe en la economía de Loreto en la economía de Iquitos que se podrían desarrollar y que con la infraestructura correcta y las capacidades de despliegue Iquitos en mi acuerdo en el momento fue un aeropuerto internacional no sé si sigue con esa calificación pero como decía también que las cosas desde Loreto lleguen a una ciudad como Lima o al puerto de Paita a veces es más fácil como decía traerlo desde la isla Galápagos o de la isla de Pascua y definitivamente siempre mucho más barato traerlo de China entonces qué posibilidad tienen ustedes para salir adelante con una economía además de la de petróleo que es importantísimo desarrollarla respetarla y hacerla bien qué otras cosas podríamos tener para poder desarrollar la región mira Loreto tiene más o menos 36 millones de bosques y tenemos una riqueza natural Fernando que es importante y que le nos da un valor si solamente utilizáramos el 5% de ese bosque la riqueza natural multiplicado por 28 dólares 28 mil dólares que es más o menos el potencial por cada hectárea bien trabajada donde está agricultura esta pesquería turismo desarrollo productivo si solamente agarramos el 5% Fernando de ese 36 millones de bosques que tenemos yo creo que la economía de Loreto avanzaría muy fuertemente y dejaremos de ese pobre en los próximos 10 años llegaremos más o menos a tener un ingreso por arriba de los de entre 8 mil 10 mil dólares mensuales si es que pusiéramos en valor comercial la riqueza natural que se tiene pero las políticas públicas Fernando y amigos no está orientado para eso las políticas públicas que vienen desde el gobierno nacional y que no ha sido implementado en todo caso no se ha adaptado a esas políticas públicas a la realidad regional a través de ordenanzas regionales a acuerdos públicos no se ha podido materializar este proceso en los estados superazados de repente en transferencia del gobierno nacional ahora nos hemos adormecido con el tema del fideicomiso que se está entregando 260 millones de soles la proyección del presupuesto en los próximos años del 2023 al 2006 tener ingresos presupuestales que se aproxima a los 900 millones de soles y presupuesto hay plata hay pero lo que no estamos observando es el esfuerzo que queremos hacer con respecto a mejorar la capacidad productiva del horeto bosques tenemos bosques en madera el tema forestal si agarramos el tema forestal si agarramos el tema y planteamos una propuesta creativa para el tema turismo y miramos las capacidades productivas en productos básicos cuando se mira en el caso de pesca no podemos San Martín o Calleal que son los principales nuestros principales competidores madre de Dios también no van a poder ni siquiera acercarnos a nosotros porque nosotros tenemos agua dulce no ahí tenemos pesquería natural tenemos el aguaje que tenemos en unos 5 o 6 millones de hectáreas que es el principal producto del ungurabi que hace poco también ha ingresado a la ley de promoción de inversión en la Amazonía a fines de diciembre del año pasado ha ingresado con un producto emblemático y también promocionable al mercado interno es decir solamente agarramos forestal el tema turismo el tema de palmeras de aguajes de burabi turismo rural yo creo que avanzarían muy fuertemente esto lo que nos falta es sostener un gestor y el presupuesto del gobierno nacional mire Loreto más o menos tiene un presupuesto total ejecutado de alrededor de 3 mil millones de soles Loreto necesita anualmente 7 mil millones de soles como mínimo para poder mejorar sus condiciones de vida porque no te olvides que el estado no sabe qué hacer con la zona rural y tampoco qué hacer con la zona de frontera que están abandonadas necesitamos 7 mil millones de soles y le esperamos al estado Fernando eso nunca nos va a dar ¿qué es lo que necesitamos hacer? necesitamos tener un gestor financiero ambiental es decir ¿cómo le podemos para lograr toda esa riqueza natural y ese patrimonio que tenemos y buscamos fondos verdes para que finalmente podemos financiarnos nuestros procesos de desarrollo en largo plazo la agenda pública que tenemos es porque no se no un trabajo ¿cuál es la agenda que tiene la agenda civil de la sociedad civil es repetida a veces las instituciones de Santiago como la Cámara de Comercio el Frente Patriótico y demás su lucha principal es carretera conectividad ¿no? la segunda es el tema de la interconexión yo creo que esta conversión no hubiera sido posible si estuviera en Quito actualmente estoy temporalmente en Trujillo no hubiera sido posible de repente salir de llamar lo otro hubiese sido imposible y eso queda constancia es uno de los grandes problemas casi imposible ¿no? entonces necesitamos un impulso muy fuerte necesitamos sobre todo más de presupuestos necesitamos líderes líderes que tengan tres condiciones de rapidez creatividad mira la rapidez para tomar decisiones la credibilidad por el tema tenemos que hacer rápidos cambios y la flexibilidad que nos permite ahora en un mundo global en un mundo todavía post pandémico pero a mucha respuesta rápida y suficiente no, definitivamente lo que dices es importantísimo y bueno hay una alternativa estamos en épocas de cambio se vienen elecciones regionales se vienen elecciones provinciales pero además habría que buscar apoyar ayudar a todos los loretanos a elegir bien a elegir autoridades que puedan desarrollar esto pero como dices tú existe una preocupación mundial por la conservación de los bosques y lo que ustedes plantean y lo he visto yo de primera mano y lo hemos visto que sí sucede en las regiones es que se puede hacer todo petróleo agroexportación pesca turismo cuidando la riqueza natural esa es la manera de hacer las cosas y yo estoy seguro que ustedes tienen la capacidad de hacerlo y hacerlo bien entonces definitivamente nos encontramos ante el problema de siempre con los peruanos falta de gestores falta de líderes falta de personas que se involucren realmente con la sociedad y lo estamos viendo desgraciadamente desde el presidente hasta el teniente alcalde de la localidad más pequeña o de la comunidad indígena o autóctona o como se quiera nativa como se quiera determinar que lo que buscan es únicamente el beneficio personal y no el desarrollo de una sociedad en general porque qué privilegio tiene alguien por ser nacido de algún lado si se vive se tiene que vivir en comunidad y se tiene que trabajar peruanos por peruanos siempre de la mano Roger mira el tiempo se nos está agotando pero queda clarísimo y me gustaría que si puedes terminar con algo importante que fuera de la infraestructura vial terrestre que es primordial importantísima porque eso lleva conectividad también lleva fibra óptica y una otra cosa que facilitaría qué más se necesita en la región qué sería lo más importante que deberíamos tener un cambio de acá a fin de año así sea por pasar por autoridades más allá de escoger ojalá elegir a alguien que sea cumpla las características que has descrito sería la envidia de todo el peru mira a corto plazo está complicado porque en realidad lo que se quiere hacer es proyectos de desarrollo de inmediatos y la rápida que te digo resultados eso es un poco imposible Fernando porque entre los últimos 15 años Loreto ha gastado más o menos 4.500 millones de soles en infraestructura de esos 4.500 millones de infraestructura el 25% es una infraestructura que no sirve el otro 20% de infraestructura que está en proceso de descomposición digamos por falta de mantenimiento y el 55% restante es una infraestructura que está comenzando progresivamente a ser uno que no está utilizado y segundo que está subutilizado a la base entonces le preguntas cómo vamos a hacer armar un proceso de desarrollo si no tenemos una infraestructura básica y productiva porque la mano de la coima está metida en todos esos términos procurados de infraestructura de calidad entonces nos falta el elemento fundamental que es gestores y líderes pero lo que nos toca a corto plazo es qué hacer con comunidades rurales comunidades nativas eso es lo que nos preocupa eternamente pero en este anuncio del inicio de un problema alimenticio en el mundo yo creo que los que van a salir ganando van a ser las comunidades nativas y rurales en realidad y va a recibir muy fuertemente el impacto en la ciudad de Quito pero lo que le alimenta a Quito Fernando y con eso quiero terminar no es el trabajo que falta no es las actividades productivas que son insuficientes lo que le está salvando y Quito este año y los años anteriores es la fuerza que ha tenido el narcotráfico la fuerza que está teniendo por ejemplo las actividades económicas y legales como el narcotráfico también es la minería la minería urífera ¿no? el lavado de dinero que está viniendo enormemente de Colombia básicamente de Colombia y lo que le está salvado a las pequeñas empresas que las familias justamente son los microcréditos lo que se llama el botagote los colombianos ¿no? esta es una economía ficción en realidad vivimos una economía ficción no es de ahora es de hace bastante tiempo y esta es una economía subterránea oscura que está creciendo poco a poco y está alimentando una nueva forma de vivir y de vivencia aquí en Ores definitivamente coincido contigo no hay soluciones inmediatas las primeras decisiones tienen que ser por los gestores como has dicho muy bien tú y que se comprometan a desarrollarse el futuro y esto último que dices es realmente alarmante y es algo que desgraciadamente se viene normalizando en muchos lugares de la selva no solamente en Loreto y también en la sierra donde la economía ilegal no informal ilegal que viene de delitos es la única manera y eso sucede por abandono total por parte del Estado en todos sus niveles y todos sus tipos de autoridades Roger mira ha sido realmente un gusto conversar contigo esperemos tener buenas noticias de Loreto te comprometo a conversar si es posible una vez al mes sobre cómo viene evolucionando cómo se viene la campaña electoral porque es importante que los ciudadanos los empresarios de la micro pequeña mediana gran empresa que conformamos el pueblo empresario podamos saber qué se nos viene y qué decisiones tomar este programa está precisamente para darles voz a todos ustedes y que las autoridades ojalá las recojan y puedan empezar a actuar ha sido realmente Roger un gusto tenerte acá con nosotros y este oye Fernando me comprometo con ustedes la presentación del libro que va a ser el próximo mes y también un avance del documento corto sobre descentralización fiscal 1903 2022 20 años cumplimos en el Perú la descentralización fiscal y cómo qué son los resultados por ejemplo en el caso específico de Loreto es un documento revelador en realidad Petrol Igualito es un documento con información valiosísima que no se ha publicado pero es una inventación propia que revela muchísimas cosas que va a poner de repente en debate cuál va a ser el futuro de Loreto y aquí a los próximos años sería buenísimo Roger te lo agradecería muchísimo y siempre tendrás en estos micrófonos abiertos para poder llevar y comunicar los estudios que generan desarrollos los que generan productividad siempre son útiles y son bienvenidos muchísimas gracias y te comprometemos entonces para la presentación de esos libros y de los informes ha sido un gusto tenerte con nosotros Roger igualmente la parada RCR la red que comunica y une al Perú RCR la red que comunica 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 Gracias.